En esta oportunidad vamos a ver la inspección al complejo Piscicula del municipio de Chimorea con la presencia de las autoridades de la gobernación del departamento de Cochabamba donde la verdad que hoy se está buscando desfortalecer esta área y yo considero muy necesario, hoy ustedes saben que la verdad que el desarrollo de la agricultura en el mundo ha avanzado mucho y genera mucho desarrollo y trae mucho puesto de trabajo entonces aquí desde luego se va a trabajar desde la reproducción de los alevines y buscar también de industrializar, me parece interesante este proyecto ojalá algún día tenga la oportunidad de conocerlo para poder también aportar de repente podemos aportar con algo de nuestra experiencia, nuestro conocimiento por la formación académica, estamos muy ligados pues a este rubro entonces vamos a ver pasajes pues lo que fue la inspección vamos a ver los pasajes en la inspección a este complejo Piscicula que se encuentra ubicado pues en el municipio de Chimorea bien, seguimos con más informaciones siempre en Radio TV Sobranía en estas visitas a las distintas plazas o plantas en todo caso, perdón, de lo que son la industrialización ahora estamos por el sector de Chimorea en la planta Piscicula justamente que es un mega proyecto y que es impactante realmente la cantidad de hectáreas en la que está básicamente trabajada nuevamente estamos con Omar Claros que es el secretario general de la gobernación de Cochabamba hermano Omar, realmente uno se impresiona de este tipo de obras que va a generar mucha economía buenas tardes primero saludar a nuestros radios soberanías del propio Cochabamba nosotros una visita a la cabeza de mi persona como secretario de desarrollo productivo y economía plural y también nuestro secretario de planificación, está presente en nuestras asambleas departamentales también nuestros técnicos, una planta procesadora y también mega proyecto Piscicula en Trobia, Cochabamba, en el municipio de Chimorea, Federación Chimorea para nosotros es muy importante, gracias a la lucha de los movimientos sociales estas grandes obras, también nuestro gran líder compañero Morales siempre ha pensado para todos los bolivianos, campo y ciudad y eso desde Trobia de Cochabamba por ejemplo va a ser, ¿no? alivines, alimento también van, envasadora va a ser, ¿no? y eso es lo más importante para nosotros para pescado, para mí conocido, no solo como región a nivel nacional, los nueve departamentos ya tambaqui y eso es lo más importante, ¿no? tambaqui, pacú, surubí se va, por ejemplo, va a ser diferentes, es alivines y alimento lo más importante, ¿no? nuestros productores pero solo aquí lo que van a producir solo 2%, ¿no? 98% los productores como piscicultores es lo más importante como municipio, como departamento Cochabamba a nuestros productores piscicultores tenemos que fortalecer es lo más importante para garantizar la materia prima para esta planta piscicula el trobo de Cochabamba por eso, hermanos todos los bolivianos, ¿no? siempre eso va a ser no solo para la región, ¿no? a veces muchos grupos dicen cuando se hace por ejemplo este lugar también estratégico, ¿no? sea por ejemplo según a los estudios se ha conseguido y este sector el terreno, ¿no? por eso ya buen avance pero en los tiempos de dictadura estaba paralizado gracias a la recuperación la democracia el 18 de octubre del año pasado a la cabeza de nuestro hermano Lucho y David ahora se han activado las que estaban paralizados los proyectos grandes ¿no? para todos los bolivianos por eso queremos felicitar también a nuestro hermano Lucho por su trabajo también su gabinete pero también es importante nuestras organizaciones sociales ¿no? como departamento también a la cabeza de nuestro gobernador siempre en tema productivo tiene que ser un modelo ¿no? cada región también tiene por ejemplo el trobo de Cochabamba en diferentes en frutas en piscículas también así muy importante desde el trobo de Cochabamba va a ser un capital en la producción de tamba aquí para toda Bolivia ¿no? no solo para Cochabamba ¿no? por eso es importante pero lo que sí es importante también nosotros como productores también garantizar ¿no? por eso es de calco nosotros es muy importante pero en los tiempos de dictadura no había así las obras estaban paralizados los grandes es para todos bolivianos no para la región no más por eso quiero decir hermanos y hermanas lo más importante cuando hemos recuperado la democracia siempre hemos dicho las obras que estaban paralizadas que continúan eso está continuando por supuesto las asambleas también son fiscalizadores que hacen también a las empresas el control ¿no? y por eso es muy importante para nosotros es una alegría también para nosotros que están haciendo las empresas construyendo y esto va a ser pronto se va a terminar y cuando se va a entregar y todos también es muy importante para todos los bolivianos va a ser y por eso en 61 hectáreas es un grande un proyecto es impactante para todos los bolivianos bolivianos no solo para la región trópica ¿no? por eso quiero decir hermanos y hermanos como productores de piscicultores en diferentes departamentos también es importante fortalecer pero también como Cochabamba ¿no? en el programa de Pacú vamos a continuar también es muy importante por eso siempre se calco ¿no? a nuestros productores a los piscicultores que tienen por ejemplo estanques o piscinas hay que seguir trabajando también técnicamente en el municipio gobernación y también como estado a la cabeza de nuestro hermano Lucho y es el trabajo para todos en tema productivo y también crianza por ejemplo en peces es importante ¿no? más facilidad y también todos en Trobio de Cochabamba yo me acuerdo año hasta 2000 tanto no había pero después cuando hemos asumido como gobierno ya de poco a poco y también diferentes programas se ha hecho ya a través de Jonadín municipios y también gobernación en Trobio de Cochabamba también otros departamentos y eso es lo más importante hay que seguir ¿no? el plato más típico del Trobio de Cochabamba el pescado por eso es muy importante es diferente no solo ámbito nacional a nivel internacional desde Trobio de Cochabamba como Bolivia también la calidad de producción de piscicultura ¿no? por eso la crianza es muy importante para todos Trobio de Cochabamba como también importante por eso es de calco nosotros siempre nos hemos trazado también hasta mega proyectos grandes en las luchas gracias a las luchas también estas obras llegan por eso es importante mantener la unidad la conciencia del pueblo para defender a nuestro hermano Lucho y para defender la democracia no como que han saqueado nos han masacrado que han y también prójimos de justicia sabemos quienes son los fascistas los golpistas siempre son campeones para masacrar a la gente humilde y también para robar nuestra plata y recursos naturales pero nosotros como instrumento político a la cabeza del hermano Lucho siempre sea buscar la unidad del pueblo y también siempre es importante un desarrollo del país en tema económico en tema productivo ahora en tema salud y educación por supuesto como gobierno a la cabeza de nuestro hermano Lucho hay que seguir trabajando con mucha fuerza con mucha unidad para todo el país para todos los bolivianos bolivianos y también defender la patria defender Bolivia muchas gracias mucha suerte perfecto gracias hermano Omar entonces de esa manera se está realizando también la visita la inspección y el avance de obras de esta mega infraestructura que es el complejo piscicola justamente que tiene una dimensión de más de 60 hectáreas justamente acá en el municipio de Chimoré a ver vamos a seguir recabando más palabras también enseguida siempre mediante radio TV soberanía desde el municipio de Chimoré ahora en vivo y en directo bien seguimos con más informaciones y opiniones estamos con nuestro asambleísta Juan Reinaga también acá acompañando lo que viene a ser esta inspección de lo que son estas plantas de producción en este caso la planta piscicola estamos también con nuestra hermana Juanita encieta para que también nos pueda comentar mucho más de lo que se está observando en estas visitas y estas inspecciones hermana Juanita nuevamente estamos a nivel país mediante radio TV soberanía que agradable realmente ver el avance de obras de este impacto esta es una mega obra realmente que va a generar economía que va a generar fuentes de empleo y por eso que viene pues la satisfacción para todos ustedes buenas tardes nuevamente hermana Juanita buenas tardes hermano muchas gracias medios de comunicación por acompañarnos mediante ustedes también pueden informar también al país en su conjunto bueno ha sido bien importante esta visita esta inspección que estamos realizando tanto como autoridades orgánicas políticas autoridades también designadas elegidas por lo tanto importante en conjunto seguir avanzando hoy estamos visitando a diferentes plantas estamos haciendo esta inspección pero también al margen de eso como tú decías esto es imagínate es una gran es una ciudad total de 61 hectáreas es grande pero sin embargo bien desde aquí estamos escuchando estamos acabando la información para poder también sumarnos en el camino como autoridades para seguir trabajando por ejemplo hemos preguntado también si va a haber una línea para poder procesar sardina atún por ejemplo que el pueblo boliviano consume entonces por lo tanto en el camino seguramente vamos aportando algunas propuestas y eso va a ser importante desde aquí desde el trópico de Cochabamba desde esta región siempre vamos a aportar el cuidar la economía de nuestro país y activar la economía de nuestro país es esto esta clase de trabajo esta clase de obras gracias a nuestro presidente Evo ha tenido esa capacidad esa idea y gracias hoy continuo a nuestro presidente Luis H. Catacora que tan importante ha sido recuperar la democracia por eso hoy vamos a continuar con este trabajo porque estamos acompañando como autoridades departamentales escuchando recabando esta información y de esa manera en conjunto en camino vamos sumando ideas y todos en conjunto vamos a trabajar todas las autoridades siempre en activación de nuestra economía del país perfecto gracias hermana Juanita y va a haber una diversidad de pescado además acá tambaqui y otras especies también así es nos indican de acuerdo a la explicación que escuchamos está una belleza total esta obra está en etapa construcción pero también al margen de eso va a ser bien importante con esto tenemos que también especialmente a los productores quienes estamos en etapa de también producir estamos sembrando también pecesitos chiquititos entonces cosa que posteriormente esta planta va a consumir porque va a tener hasta capacidad simplemente de aquí aquí a ahí también va a haber también especialmente las piscinas pero sin embargo van a ser en poco porcentaje consumidos los que más van a ser consumidos por nuestros productores quienes vamos a ser productores de peces pescado entonces por lo tanto tenemos que garantizar con la materia prima cosa que esta planta tiene que generar la economía y de esa manera continuar con esa economía que siempre hemos tenido éxito a nivel internacional por lo tanto en ese sentido vamos trabajando entonces eso es lo que nuestra región que antes la oposición decía simplemente coca no más se produce en la región pero hoy estamos demostrando que también somos capaces en diferentes productos nos estamos identificando como región no solamente esto hemos visto esta mañana cítricos también lactiosbol hoy estamos aquí planta procesadora de piscicula y también posteriormente vamos a continuar con otros productos y otros sucos que están importantes para nuestra región y para nuestro país gracias hermana por ese detalle de todo lo que se está trabajando estamos también con nuestro asambleista reinaga hermano buenas tardes para Radio TV Soberanía ¿cuál te impresión? quedaste no sé impactado por todo lo que se ve en estas plantas de distintas áreas y subros ¿cómo estás? buenas tardes para Radio Soberanía muy buenas tardes a Radio TV Soberanía sí hemos quedado sorprendidos por esta mega obra una ciudadela donde se va a producir bastantes especies y también vamos a a través de esta mega obra vamos a generar empleos directos indirectos probablemente esto ya estaría un poco más adelantado ¿no? pero por el golpe de estado que hemos sufrido un poco se ha retrasado pero ahora estamos retomando con fuerza hemos recuperado la democracia y todas las obras que han sido paralizadas ahora se están encaminando ¿no? entonces esperamos muy pronto poder inaugurar tal vez hasta fin de año y hacer una fiesta ¿no? porque desde el trópico de Cochabamba dar un ejemplo ¿no? a nivel nacional de que estamos vamos a entrar con fuerza ¿no? a la industrialización de nuestros productos del trópico de Cochabamba es un ejemplo nada más ¿no? esta planta piscicola en esa visión que acabas de mencionar la industrialización del país para en definitiva reactivar el tema económico que ha sido duramente golpeado por el tema del golpe de estado ¿no? si así es hermano si tenemos el trópico de Cochabamba no solamente es del pescado ¿no? también tenemos el banano tenemos el jengibre en la zona por si de la federación yungas y cítricos también en los cinco municipios y estamos estamos con fuerza ¿qué mejor no? desde aquí se piensa digamos muy probable en poco tiempo también habría que pensar en un parque industrial ¿no? para que el trópico de Cochabamba sea una potencia también económicamente a nivel departamental perfecto gracias por esas palabras hermano Reynaga de esa manera entonces estamos nosotros haciendo el seguimiento de lo que viene a ser esta inspección la visita a estas empresas que se van desarrollando justamente acá en el trópico bien nuevamente con este informe voy con ustedes hasta Estudios Centrales ¡Gracias!